Si, es verdad que estoy dolido Ayer me llevaste al cielo Y hoy me siento en un abismo Si, con ternura y pasión fuiste tú Tan mía Nada malo pasó y al final te marchas Ay no, no pretengo fingir que al final te espero ¿Cómo puedes seguir tú con él Si me amas? Yo sé bien que he sido aquel Aquel intruso que aquí se metió Pero al mismo tiempo sé que tú te enamoraste también Ahí ya vendrán los ay, ay, ay De tantos cuentos que hay por ahí Que hasta ya tu novio sabe pero lo ha callado y así Ay mi vida, me quieres y no eres mía Ay mi cielo, te traño aquí noche y día Ay mi vida, no esperes que no te quieras Ay mi cielo, no quieras que no te esperes Y aunque me duela lo que hiciste Después vienen los ay, 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 ay Y aunque me duela lo que hiciste Después vienen los ay, 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 ay Ay mi vida, me quieres y no eres mía Ay mi cielo, te traño aquí noche y día Música Ay, cuando pasará esta pena De tenerte y no tenerte Tu recuerdo me condena Yo te entregué el corazón y nublé mis ojos Para amarte y luchar hasta el fin del mundo Ay mi vida, pobre yo que otra vez se troncó Mi sueño Pobre tú si prefieres perder Y mucho Y la verdad ya se sabrá Que no hayas como separarte de él Y que te da miedo De que vaya yo a fallarte tal vez Ay mi vida, me quieres y no eres mía Ay mi cielo, te traño aquí noche y día Y aunque me duela lo que hiciste Después vienen los ay, 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 ay Y aunque me duela lo que hiciste Después vienen los ay, 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 ay Ay mi vida, me quieres y no eres mía Ay mi cielo, te traño aquí noche y día Música 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 Música